Vamos a ver los resultados de la Due Diligence en el Barcelona con nuevos escándalos en materia económica de la anterior junta de Josep María Bartomeu y vamos a hablar también de los problemas que puede tener Piqué a partir de ahora en el equipo. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, a analizar la primera noticia y vamos a hablar de todo lo revelado en la Due Diligence del Barcelona con todas las barbaridades que hizo la junta de Bartomeu en materia económica. Ferran Reverter, director ejecutivo del FC Barcelona, compareció este miércoles ante los medios de comunicación para explicar todo lo relacionado con la Due Diligence que se ha hecho en el club. El CEO barcelonista se mostró transparente y alertó de todos los problemas que ha habido en el Barça estos últimos años. Para empezar, dejó claro que la anterior junta directiva se pasó de la raya a la hora de fichar. Lo dijo así, la masa salarial, de no ser por nosotros, sería de 835 millones de euros, un 108% de los ingresos del club. Las causas fueron las incorporaciones de tres de los cinco fichajes más costosos de la historia del Barça, afirmó, refiriéndose a Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho y Antoine Griezmann. El ex del Dortmund costó 105 millones más 40 en variables, el ahora jugador del Atlético de Madrid 120 y el brasileño 120 más 40 en objetivos. Al hilo de los gastos exagerados de la junta presidida por José María Bartomeu, Reverter descubrió el dineral que el Barcelona pagó en comisiones por los fichajes de estas últimas campañas. Lo dijo así, también los contratos nuevos y renovaciones de la plantilla, con salarios crecientes que equivalieron a 47 millones de euros diferidos. Hubo de un 20 a un 33% destinado a comisiones, cuando lo habitual ronda el 5%. Apuntó reverter números de escándalo que ponen de manifiesto la nefasta gestión económica y deportiva del expresidente azulgrana. Además, en este sentido, el CEO aclaró que la pandemia no fue la consecuencia principal de la crisis culé. Lo dijo de la siguiente manera, la COVID afectó al Barcelona en 43 millones en la temporada 19-20 y en 65 en 9 meses del 2021. La televisión no tuvo un impacto, no se ingresó menos dinero. En marzo de 2020 se paró la Liga y 11 partidos pasan a la temporada siguiente. La conclusión es que a pesar de la pandemia, el Barça habría tenido pérdidas. Así lo dijo. Continuando su crítica hacia la exjunta del Barcelona, reconoció que no tuvieron ningún tipo de plan a la hora de trabajar. Dijo lo siguiente, hubo una falta de planificación financiera. Creemos que cuando fichaban, no planificaban si podrían pagarlo. El caso de Griezmann, la misma noche que lo ficharon, vieron que no había dinero y esa noche se buscó un fondo para hacer un factoring que tiene comisiones de apertura. La operación de Coutinho, que cuesta 120 millones, acaba costando 16.6 más de costes financieros. Compraban jugadores sin saber si los podían pagar. Así lo dijo. Por último, Reverter admitió que las situaciones en las que la Junta de la Porta se encontró a la entidad fue más dramática incluso de lo que se había dicho. En marzo nos encontramos con patrimonio neto negativo. Si fuera una sociedad anónima, sería una quiebra contable que supondría la disolución. Encontramos flujos de caja operativos nulos, por lo que tuvimos dificultad para pagar las nóminas. La deuda y los compromisos futuros eran de 1.350 millones de euros, por lo que tuvimos que hacer una refinanciación urgente. Así concluyó Reverter. Por tanto, datos de la Due Diligence para llevarse las manos a la cabeza. Pero vamos a hablar en concreto del tema de Griezmann y su fichaje que se pagó con dos créditos. El fichaje de Griezmann por el Barça ha sido una ruina. El 12 de julio de 2019, el club La Urana hizo oficial el fichaje del delantero francés, pagando los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión, justo un año después de que el futbolista decidiese quedarse en el Atlético. Lo que no se sabía es que el Barça no tenía fondos propios para hacerse cargo de ese pago multimillonario de una sola vez, por lo que se tuvieron que pedir dos créditos. En concreto, el club recibió 85 millones de euros por parte de un fondo de inversión y 35 millones de euros más de un crédito a seis meses pactado con una entidad bancaria. Este último crédito ya está evidentemente devuelto. La llegada de Griezmann provocó mucha controversia, ya que fue una decisión que tomó la junta directiva tras el fiasco del primer intento para traerle al Camp Nou. Su incorporación no fue bien vista por una buena parte de la masa social, pero la entidad creyó que se trataba de un fichaje estratégico y muy del gusto del entrenador. En esos momentos, Ernesto Valverde, el coste acabó subiendo algo más, aunque el Barça sí que abonó de una atacada los 120 millones de euros, una de las operaciones más altas de la historia de la entidad y que además no podía pagarse a plazos, ya que se trataba de una cláusula de rescisión. Los costes financieros de esta operación fueron altísimos y gravosos para la entidad. El fichaje de Griezmann ha sido una operación ruinosa desde el punto de vista económico, dado que habría que sumarle la altísima ficha del futbolista, que podría llegar a los 20 millones de euros netos. El Barça tuvo que sacárselo este verano de encima para ahorrarse su ficha y teniendo en cuenta que su rendimiento deportivo ha sido bastante bajo. Por tanto, estos son los números de la ruinosa operación Griezmann. Vamos a hablar ahora, chicos, cambiando totalmente de tema. De los problemas que puede tener a partir de ahora Piqué como jugador irreemplazable en el FC Barcelona. El compromiso de Gerard Piqué con el Barça está fuera de toda duda desde el primer día en que el defensa pisó a Camp Nou. Este mismo verano, sin ir más lejos, ejerció su función de capitán y fue el primero en bajarse el sueldo para hacer frente a diferentes fichas. Sin embargo, el corazón no lo es todo. Los problemas físicos que ha tenido que afrontar los últimos años le han pasado factura y a día de hoy ha comenzado a perder la categoría de intocable dentro del equipo. De momento, tampoco debería haber excesivo motivo para la alarma, pues de los ocho partidos, siete los ha jugado como titular. Sin embargo, ante el Benfica ya salió del campo a la media hora ante la superioridad de los lusos. A esto, acompañó su chocante suplencia ante el Granada entrando el último cuarto de hora. Araujo está demostrando un gran estado de forma y el resto de zagueros pisan fuerte viendo la posibilidad de colarse en el once. Tiene todavía mucho margen de maniobra, pero corre el riesgo de que sus ausencias terminen convirtiéndose en costumbre. Por tanto, esta es la actualidad del Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!